Baby, Latin Angels, G.E.L.A.R.I.C.A.N.T.O.S. Si tuviera una bestia en mi cara, yo veré mi corazón Si tuviera un motivo, una desilusión Si tuviera a ya mirar mi amor, no habría interrupción Dentro de mi alma hay una canción, llena, 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 toda la desilusión Pero siento, siento que algo pasará, que pronto, pronto, todo llegará Es que siento ahora que la vida se me va en un desierto En el rato de correa llena de intentos, no me arrepiento Yo he cansado este dolor, pero en la vida lleno de pena Yo me quedo perpleja sin pareja Llorar en su soledad Y yo sé que no puedo mirar atrás Que nada me llegará Que todos los ojos giran en la manera que lo quiero No sé cuándo llegará al final Cuando todo pasará Porque mi vida se quedará Y jamás volará Siento que no tengo en la tancas Siento que no tengo esperanza Siento que Vivir es una tenida Siento que Siento que el dolor ya no te abraza Siento que el suspiro se arranca Siento que ya todo, no me servirá Dentro de mi alma hay una canción Y llena, 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 toda la desilusión Pero siento, siento que todo pasará Y que tanto a pronto todo llegará Lo que siento ahora Que la vida se me va a ver Y que tanto a pronto todo Y llena de intentos Y no me adviento Pero cansan este dolor Y yo sé Que no puedo mirar atrás Y que nada me llegará Y que todo sufrirá De la manera en que lo quiero No sé cuándo llegaré al final Cuando todo lo pasará Sé que mi vida se quedará Y jamás no hará Siento que no me muera tanta Siento que no tengo esperanza Siento que mi vida es una técnica Siento que el olor ya no se baja Siento que estos días no se arreca Siento que ya todo no me servirán It's because you miss me It's because you love me If you want to cry Yo sé que aquel es uno en conmigo Y the night cuando tú ya quieres Yo sé que yo ángel Que compleja mi alegría Que lo diría que cada día Me llenas de fantasía Estés o no estés mía No me callas de ser Porque me quieres Porque te quiero Y lo sabes el mundo entero Porque te adoro Y tú me adoras Y si no estás a mi lado La soledad me devora Y es que sabes que Me imagino todo el tiempo Tratando tu piel Recibiendo canciones Y enviando las platicas Que no me hago Subiría en la vida Y yo sé que no puedo mirar atrás Y yo sé que no puedo mirar atrás Que nada me llegará Que todos los ojos miran De la manera en que lo quieran Y yo sé cuando llegará al final Cuando todo pasará Porque mi vida se quedará Porque mi vida se quedará Y no puedo mirar Y nada me llegará Nada me llegará No puedo mirar No puedo mirar No puedo mirar Y no Es mi Yo tanto la mamá ¿Y quién? Erika Tantos Real pero diferente Real pero diferente